Ya yo se que tu estas sola y yo te voy a buscar voy a darte lo que el otro nunca a ti te pudo dar Ya yo se que tu estas sola y yo te voy a buscar voy a darte lo que el otro nunca a ti te pudo dar Cuando yo te tenga sentirte mas yo quiero apretarte y sentirte mas yo quiero besarte y sentirte mas cuando yo te tenga sentirte mas yo quiero apretarte y sentirte mas yo quiero apretarte y sentirte mas yo quiero apretarte y sentirte apretarte ser el sueño de todas tus partes el no sabe valorizarte pero te doy lo que te doy porque soy aparte vamos a ver si ese tira pa'lante si te lo hace como Luis este antes dale mas que le voy a tumbar el plate sabe bien que yo soy tu amante Ya yo se que tu estas sola y yo te voy a buscar voy a darte lo que el otro nunca a ti te pudo dar Ya yo se que tu estas sola y yo te voy a buscar voy a darte lo que el otro nunca a ti te pudo dar Mami tu cuerpo rozando Mami tu cuerpo rozando tu sabes que conmigo tu estas gozando me contame tu cuerpo aqui se esta obeneando tu sabes tu marido no te esta apreciando arranca conmigo te estoy casando yo se que a ti te gusta lo que esta pasando Ya yo se que tu estas sola y yo te voy a buscar voy a darte lo que el otro nunca a ti te pudo dar Ya yo se que tu estas sola y yo te voy a buscar voy a darte lo que el otro nunca a ti te pudo dar Yo yo, Mickey James yo, ya tu sabes como va Los cambumbo, cambumbeando Yoa, Miller Music, Lopeya, Kiki James yo, jajaja Yoa, Mauri chicos Lo que la gente quiere te puedes ver Si yo, te puedes ver Gracias.